La Concejalía de Deportes presenta su programa de actividades deportivas de verano, siguiendo las instrucciones de la alcaldesa Noelia Arroyo y concejal del Área de Deportes, que nos instó a que preparáramos una oferta de deporte seguro al aire libre y que tiene como plato principal el deporte en la arena. En 15 playas del litoral cartagenero, tanto de la zona este como de la zona oeste de nuestro municipio, se van a desarrollar cinco disciplinas deportivas que comienzan el próximo lunes y se extienden hasta el 15 de septiembre, de lunes a viernes, y donde además vamos a alternar, así lo han preparado los técnicos, las disciplinas deportivas, de tal forma que todos los veraneantes y cartageneros y cartageneras que desarrollen estas actividades podrán ir alternando aquallín, con pilates, con gimnasia, con zumba, etc. Además, se van a desarrollar diferentes escuelas municipales durante este verano, con diferentes campus deportivos, donde tengo que destacar el campus que presentamos ayer, con la Fundación del Real Madrid, donde el día 5 contaremos con la presencia de don Emilio Butragueño. Se está desarrollando actualmente la campaña de natación escolar, donde hemos puesto otra vez en marcha la piscina de Casa de la Juventud, como tradicionalmente se hace a partir del día 9 de junio, del día de la región, y mantendremos abiertas las piscinas de la Aljorra y de Pozo Estrecho, donde en horario de mañana tendremos grupos de natación y de nado libre para todas las edades. Y respecto a los eventos deportivos, en esta situación de COVID destacamos esa octava etapa de la Vuelta a España, que se desarrolla en el mes de agosto, que tiene 94 kilómetros en término municipal de Cartagena, que finaliza en la manga del Mar Menor, y donde estamos esperando las autorizaciones correspondientes de la Dirección General de Deportes de muchísimos eventos deportivos tradicionales que se vienen desarrollando durante todo el verano, durante todos los años, pero que con la situación actual de pandemia requieren de un plan de contingencia especial. Destacar que la práctica deportiva se hará de forma segura, con distanciamiento social, con todas las medidas que establece la Dirección General de Deportes de la Comunidad Autónoma y la Dirección General de Salud Pública, y que esperamos que con este paso vayamos retomando la actividad deportiva, esperando que en el mes de septiembre-octubre podamos iniciar el curso con la mayor normalidad posible.